Esta es la colecturía de aquí de la parroquia de Ciudad de la Misericordia. Hoy estamos mostrando todo lo que en ella se encuentra, es el Cristo peregrino, es el que sale todos los días 3 de cada mes, hacer un recorrido por nuestras calles. Ve usted toda la cantidad de objetos en relación al Señor de la Misericordia, para cuando ustedes hermanos vengan acá a nuestra ciudad, ya saben a donde dirigirse para hacer sus compras. Este edificio está junto a la parroquia del Señor de la Misericordia, y aquí se expenden infinidad de artículos, para que ustedes los puedan llevar de regalo, o para ustedes mismos, muchísimas cosas que la verdad están maravillosas. Vea usted también, cuadro de acción, la misericordia, todo, todo lo que aquí hay, es precisamente para que todos los que vienen de fuera, y los que radicamos aquí también, tengamos la oportunidad de hacernos de algo relacionado. Miren nomás, este me maravilló, van al reflejo de la luz, ahí está, ese está maravilloso. Aquí hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, para que ustedes lleven hasta su lugar de origen. Este también está maravilloso, bueno, en la calle está, todo, todo, todo. Aquí está, vea usted, todo lo que se expende aquí, en este lugar, en este espacio. Para que no se vayan ustedes sin los recuerditos, para llevar allá, a sus lugares de origen. De todos los tamaños, de todos los precios, infinidad de cosas. Llaveros, los tradicionales llaveros, ahí está, miren, le voy a mostrar este, que tiene a la parroquia, parroquia del Señor de la Misericordia. Y rosarios, rosarios, muy bonitos todos. Aquí está, para que vea usted, todo lo que en este lugar está a la venta, para que toda nuestra gente, ahora que vienen ya las fiestas en honor al Señor de la Misericordia, tengan la oportunidad de venir, aquí a la colecturía, a hacerse de algún recuerdito, que la verdad es tan maravilloso. Aquí está la Virgen de Guadalupe también, y pues todo lo que es también, el plano de la ciudad, lo que es la historia del templo de la parroquia, el prodigio de Gotlán, todo eso, muchísimas cosas, para que usted venga, a este lugar, maravilloso, y se lleve, se lleve usted, algún recuerdito, hasta su lugar de origen. Cerramos aquí, la imagen, con el Señor de la Misericordia, peregrino, que estén todos bien.